Hola, Mario, buen día. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? ¿Qué decís? Bien, vengo a que me asesore y me cuente un poquito más sobre el tema de la antena. Como te expliqué ayer, bueno, concretamente. Esa antena que vos tenés es una antena de parrillera, que decimos nosotros, que es de hierro. Y tu mamá no va a ver nada, como decís vos, de ocho canales, ni nada más. Sí, se ve mal. Y mal. Y entonces lo que tenés que poner es una antena como este tipo de antena. Que viene a ser una antena que viene a ser como una flecha. ¿Está? La antena después la colocás con un cable y la colocás a través de un equipo como este. Acá hay otro que es más económico, pero te conviene más este. ¿Vos trajiste ese pendrive? Sí, sí, acá lo traje. Ah, sí, te muestro. Y ponés el pendrive. Y entonces, con esto tenés funciones. ¿De qué? Por ejemplo, vos tenés que, querés ver una novela o algo por el estilo y te tenés que leer. Entonces lo que haces es apretar récord, apagás el televisor, si querés, y mientras te va a ir grabando esto. Cuando venís, después, stop. Y después lo reproduces. Tenés que ir a USB. Y en USB, acá esto dice PBR. Sí. Ahí, acá hay un micro que dice PBR. Y lo viste. Y ahí te vas a encontrar... Te vas a encontrar... A ver que tiene algunas otras... Recién estábamos mirando... Era América. Sí. América. No, no, estábamos mirando Telefe. Telefe, bueno. O sea, podés en Telefe... Este. S. Bueno. Vos apretás... Y ahí tiene la imagen. Ojo. Con el botón rojo lo ampliás y entonces termina de mirar. Dure una hora, dure dos horas, lo que sea. Perfecto. ¿Está? Vos después de aquí, salís de aquí... Y podés directamente... Digamos, seguir mirando lo que es la tele real. Perfecto. Entonces, vuelvo a hacer el USB. O sea, que esto es decodificador. Similar a que tiene tu madre. Más decodificador. Viste, dije bien. Es grabador y reproductor. De todo lo que hay en el... El aparatito este. Por ejemplo, un aparatito este. Si querés poner películas que por ahí grabaste. Que tenés algo por el estilo. Lo podés mover y lo vas a ver. ¿Entendés? Perfecto. Yo no sé dónde lo sacaste. Esto es de la familia. Sí, es un vídeo de la familia. Está bien. Bueno. Un vídeo de familia. Que lo podés sacar con la camarita o con cualquier cámara. Lo que sea. Te va de ahí. Te va de ahí. Y querés... Telefotos, por ejemplo. Y ponés la foto. Y ponés las fotos. Que lógicamente no lo sacaste con el aparato este. Sí. Sino que son fotos que tenías votos. Sí, sí, sí. Lo que sea. Te apretás. Plime. Y te van pasando las fotos. Digamos, ves. Con un efecto y todo. Que esto es muy lindo. Por ejemplo. Yo un caso. O una maestra quiere enseñar algo. Por el caso en tuyo. Como... No sé yo. Es eso. Una fiesta. Sí, sí. Lo queremos tanto. Sí, lo quiero más. Sí, pasar esas fotos. ¿Y cómo es? Y... Volvés a salir. Y totalmente almacena música. Todo el mismo pendrive. No hace falta hacer ninguna... Alguna otra cuestión. Pasas a música. Está en esto. Está propulsamente. Está propulsamente. Y qué sé yo. Y buscas algo. Te haces un... O sea, para una fiesta te almas todo un... Una carpeta. Una carpeta. Y para... Esta es música. La que te da. Con esto podés subir. Baja el volumen. Y... Salís de ahí. Y volvés de nuevo. O sea, vos con antenas que tenés... Podés... ¿Cómo se llama? Poner un repartidor y ponés uno para vos... Para conectar este aparato... De mi mostrar... De mi mostrar... Es una mejor educación. Para poder... Poder... Digamos... Ver... En el aparato este que llevas... Yo acepto. Y se lo conectás a tu mamá... Así... Por lo menos puede haber un canal más... Porque... Ahora aparece el 13 también... Y después que... ¿Cuántos canales me agarra? 36 canales. Perfecto. Sí. 36 canales. ¿Tres veces más de los que tengo? Es más... Pero yo... ¿Cuántos? Sí, ocho. Otras veces más. Y eso es... Digamos... Es toda la función en esto. Así que... Lo puede dejar grabando... Lo puede dejar... ¿Tiene canales HD? Porque yo... Por ejemplo... En mi habitación tengo un LCD... Pero... En el LCD lo va a ser espectacular. Este, por ejemplo... ¿Y con esa antena me asegura la potencia de calidad en HD? Claro, claro, claro. Justamente tenés un HD-S5N. Sí, 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 yo... Construí... Bueno... Y... ¿Cómo es? Y bueno... Entonces... Llévatelo... Perfecto. Y después... De acaso... Arreglamos con tu mamá... Perfecto. Ya lo conozco hace como 15 años... Y me arregüenza ver un equipo de esos... ¡Ay! Así que... Llévatelo... Y... Después nos vemos. Muchas gracias, Mario. Buen día. Muy amable. Con la pasada, que me dice mi consulta. Gracias. Chao. Como te dije... Vos tenés que ir... Con el... Con el encontro remoto... A... Por ejemplo... A buscar... De acuerdo al icono... Búsqueda de canales. Entonces vas a Búsqueda Automática. Búsqueda Automática... Búsqueda Automática... Después yo le hago en Búsqueda Automática... Le apretas OK... Y ahí... Te va a empezar... A buscar los canales. Esto va a tardar un rato largo... Por lo tanto... Vas a tener que esperar... Le apretas eso una sola vez... La primera vez. Tarda un poco por el hecho de que esto tiene... También la fracción de VHF... O sea que en algunos países tienen VHF... No solo VHF transmiten por... Digital. ¿Comprendés? Y ahora van a ir apareciendo los canales... Que detecten. Ahí ya lo tenés que hacer una sola vez... Ya después que está cargado en la memoria... No tenés problema. Ahí te empezará a aparecer... Canal 1, 2, 3, 4... Ahí tenés los demás... 8, hasta 8 canales... Y podés seguir así... 14... 20... Se tarda un tiempo en esto... Pero lo tenés que hacer una sola vez... Y después ya te quedas en la memoria... Del... 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 Este... Este set-top-box... Ya metí tres canales... Todos los que son... Tanto... HD... SD... O... Móviles... Hay que tener un poco de paciencia... Mientras esto... Tu madre con el otro... Con el otro... Con el repartido poniéndole... Ya podés seguir viendo cualquier canal... Cualquier cosa... Eso no tiene nada que ver... Bueno, aquí tenés hasta 33 canales... Incluyendo América... Un segmento... Todo... América 24... Cuero... Esto es un poco de recorrer... Con el otro... Es... Tu...